Las reservas de Salina y Aguada Blanca vienen siendo contaminadas por los miles de pasajeros que arrojan basura cuando estos viajan hacia el Valle del Colca y el Departamento de Puno. Por ello, los especialistas de proteger los recursos naturales de la región arequipeña realizarán una campaña de sensibilización. Bueno, la finalidad básica es sensibilizar a la población y sobre todo a los transportistas de la vía Arequipayura, puesto que ellos son los que más contaminan esta vía de acceso a Chivay y también a lo que es la carretera Arequipa Juliaca. Carolina Larcón, representante de la Reserva de Salinas y Aguada Blanca, viene promoviendo la campaña Juntos por la Conservación de Nuestra Reserva. En todo el año se realizan cuatro similares para evitar que centenares de animales sean los más perjudicados, como también los recursos hídricos. Pensamos hacer unas cuatro campañas en el año, justamente con el objeto de minimizar la cantidad de residuos sólidos de la vía, puesto que esto afecta directamente a lo que es la fauna silvestre de nuestra área natural, vicuñas especialmente. La actividad contará con la participación de diferentes redes juveniles de las universidades y pueblos aledaños. Se estima que serían más de 300 personas que limpiarán las más de 4 toneladas de basura. Estamos haciéndolo desde el kilómetro 90, que viene más o menos el sector de Pampa de Arrieros, que pertenece al distrito de Yanaguara, hasta el 176, que es el sector de Imata, que es del distrito de San Antonio de Chuca, que es la zona que hemos visto y ya hemos identificado puntos críticos donde vamos a repartir a los estudiantes para que puedan hacer la limpieza. La responsable de esta gran actividad, en bien de la fauna y de los recursos naturales, hizo un llamado a la población arequipeña para unarse a esta gran campaña. Hacemos un llamado porque esta es una primera iniciativa de esta primera campaña 2013, por parte de la Jefatura de la Reserva de Salinas de Aguada Blanca, pero tenemos tres previstas a hacer en el marco de un plan anual de limpieza de residuos sólidos en la vía Arequipa-Juliaca. Este próximo domingo 24 de marzo, desde las 7 de la mañana, saldrán de Arequipa rumbo a las vías de mayor contaminación, desde Pampa de Arrieros hasta San Antonio de Chuca.